...de Fuerza Popular. Allí se encuentra nuestro compañero Luis Vargas. A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que está desayunando el Partido Naranja? Así es, compañeras. Muy buenos días. Nos encontramos en el local principal del Partido Fuerza Popular y como vemos, muchas caras nuevas y también personas de experiencia, ex-congresistas que formaron parte y fueron miembros de este Partido Fuerza Popular. Acá estamos viendo que están desayunando su quesito serrano, su papita, quinoa, ¿no? Quinoa, ¿no? Vemos también este cuáquer, ¿no? Es un desayuno que empezó con marinera, ¿no? Acá los postulantes al Congreso se movieron un poco al son de la marinera para calentar este ya acalorado día. Por ejemplo, acá tenemos a la postulante Buenos días, la hija de nuestro héroe nacional, el coronel Juan Valer Sandoval. Buenos días. Está ya desayunando su tamalito, ¿no? Hay que esperar a que termine. Buenos días, ¿no? Perdón, buenos días, buenos días con todos. Acá estamos compartiendo con todos los candidatos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, gracias a todos. Y nada, por favor, acompáñennos en continuar, ¿no? Valeria, ¿hay nervios? ¿Hay nervios? Por resultados, no. Creo que hemos hecho un buen trabajo. Nos hemos esforzado. Ya lo dirán las urnas, ¿no? Si coincidían, ¿no? Pero sí, de repente, un poco de... No diría ansiedad, pero sí ya quisiera conocerlos, ¿no? Pero con paciencia y calma veremos qué pasa. ¿Qué tal está el desayuno? Excelente. Justo me agarraste comiendo. Acá tenemos también, por ejemplo, a una candidata joven de 25 años, Rosángela Barbarado, al ex postulante de la Alcaldía de Lima, Dietel Columbos, a la doctora Marta Chávez, a Ricardo Vázquez, a la señorita, también una de las más jóvenes del partido que postula al Congreso, Flor Mesa, y una postulante al Congreso, ¿no? Al Callao, perdón. Vamos a lo horadito. Bien, vamos a regresar en instante con el desayuno que se está realizando para Fuerza Popular. Marta Chávez, candidata. Congresal, perdón. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, del Congreso, ¿no? Es la primera vez que hay un desayuno electoral para el Congreso. Es que esto es una elección extraordinaria, donde solamente se van a elegir miembros del Congreso. Siempre son las elecciones generales que involucran la Presidencia de la República, vicepresidentes y los congresistas. Pero esta vez, por decisión del señor Vizcarra, pues solamente vamos a elegir congresistas y por un año y cinco meses, ¿no? Usted regresa a las canchas, si se podría decir, después de 10 años, ¿no? También hay nervios. ¿Cómo se siente, doctora? Sí, bueno, de cinco años, porque, bueno, hace 10 años fue la elección, pero yo terminé mi mandato congresal en julio del año 2016. Sí, bueno, es un momento crucial en el que no hay espacio para dejar vacíos, ¿no? Entonces, la economía del país está en situación muy delicada. El progreso de las personas con más necesidades también está en peligro. Incluso hay posibilidad de retroceso para algunas personas que han logrado una cierta mejora en su vida económica y social. Y qué no decir de los valores que la Constitución contempla y que hay algunos que quieren sustituirlos por estas recetas que nos vienen de la ideología de género, del aborto, etc. Bien, Luis, vamos a dejar... Muchas compañeras, ¿las escucho? Muchas gracias, Luis. ¡Gracias!